A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 21 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. Antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retornamos a nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol. En la jornada de hoy comenzaría o habría comenzado su periodo ex dividendo. Su soporte técnico quedaría ubicado para este marco de tiempo en los 2.300 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia que permanece en los 2.450 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. Reiteramos como en el video anterior que el índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo diario la tendencia se mantiene alcista. Proseguimos nuestro informe con el índice MSCI Call Cap con una zona de soporte cercana a los 1.350 puntos. Y una resistencia cercana a los 1.420 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Bancolombia Ordinaria que conserva su zona de soporte ubicada en los 34.500 pesos. Nivel que hemos resaltado para los últimos informes. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 36.500 pesos. Para su periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que vuelve a ajustarse a su soporte técnico cercano a los 27.000 pesos. En cuanto a su resistencia permanece en niveles de 28.200 pesos. Para este periodo diario continúa la tendencia bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de BHI con una resistencia cercana a los 290 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 270 pesos. Ajustado a su EMA de 40 días para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Celsia que estaría elaborando Velas Tipo de Doji y mantiene su soporte técnico cercano a los 4.000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo quedaría ubicada en los 4.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria que mantiene su zona de soporte cercana a los 8.100 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 8.400 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento bajista. La acción de Canacol con una zona de soporte cercana a los 11.700 pesos. Nivel que hemos detallado para los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 12.600 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 días. En su periodo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria elaborando velas tipo Doji. Ajustadas a su nivel de soporte técnico cercano a los 13.900 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. Incluso estaría ajustada a su promedio móvil de 200 días. Y en cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantienen los 15.000 pesos. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su periodo diario continúa con el movimiento bajista. Continuamos con la acción del grupo éxito que sigue conservando como zona de soporte los 2.200 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 2.300 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa con el movimiento bajista. La acción del grupo energía evocotada donde la oferta permanece en control y mantiene como soporte técnico los 2.400 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su línea de tendencia en este periodo de tiempo. En cuanto a su resistencia permanece en los 2.650 pesos. La parte superior de este nivel. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Bolívar donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte permanece en los 60.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 64.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido en su resistencia más cercana. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento bajista. Continuamos con este informe técnico con la acción del grupo Argos Ordinaria con un soporte técnico cercano a los 16.200 pesos. Ajustado a su EMA de 40 días y una resistencia cercana a niveles de 17.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del grupo Sur Ordinaria elaborando velas tipo Doji ajustadas a su primer soporte técnico cercano a los 34.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 33.000 pesos. Este nivel técnico estaría también ajustado a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, que estaría marcando una vela con sombra de techo, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 18.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y permanece como soporte técnico a los 17.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros, que establece una zona de soporte ubicada en los 3.160 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 3.380 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando una vela tipo peonza. Y su soporte para este periodo continúa cercano a los 49.000 pesos. Este nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Y conserva como resistencia los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de PEI, que conserva su soporte cercano a los 76.000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Y un nivel de resistencia ubicado en los 81.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 420 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 480 pesos. Este último nivel técnico lo hemos señalado en los últimos informes. Y se ajusta también a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.400 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya ajustaba su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los 14.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su periodo diario la tendencia continúa siendo bajista. Continuamos nuestro informe técnico para este periodo de tiempo con la acción de Preferencia de la Vivienda, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 19.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado también a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de resistencia, estaría ubicado en los 21.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 11.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Usura, con una resistencia ubicada en los 25.700 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte que permanece en los 23.500 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Terpel, con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 8.500 pesos, lo que antes fue su zona de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe para este periodo de tiempo con la acción de Promigas, que conserva el soporte cercano a los 6.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días. Y conserva como resistencia a los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista.